En este vídeo amigos vamos a ver cómo reacciona la prensa latinoamericana a la actualidad de la selección colombia, cómo nos ven desde afuera, cómo nos ve la prensa argentina, la prensa boliviana, inclusive la prensa mexicana, porque en este vídeo vas a ver de todo un poquito de opiniones, por ejemplo, en argentina algunos periodistas nos ven como brasil, así es, que jugamos tan bien, inclusive colombia es en este momento la mejor selección del mundo, ojo no lo dice la prensa colombiana, lo dice la prensa argentina, si no me creen, escuchen lo que dice Este periodista elogios para la selección colombia por su increíble actualidad, récord de casi dos años sin perder Quiero iniciar esta reacción saludando a todo el pueblo cafetero, hoy colombia se tomó un cafecito, hoy disfrutamos de una nueva actuación de la mejor selección del mundo, un cortadito, un cafecito colombiano para el público colombiano, porque la verdad que estamos hablando de hoy por hoy la mejor selección del mundo Estamos hablando de una selección que sigue agigantando su gran presente, que lleva 23 partidos sin conocer la derrota, que han pasado más de dos años y cuatro meses de la última vez que se encontró con alguna derrota Y que por primera vez en su rica historia, Colombia ilvana ocho victorias consecutivas, nunca lo había hecho, siempre era hasta la séptima Y hoy frente a Bolivia termina firmando quizás el mejor desempeño en su historia Esta Copa América va a ser un antes y un después para Colombia Esta Copa América va a quedar marcada en la retina del hincha colombiano Porque con esta Copa América me animo a decir, y no lo hago en pregunta, lo asevero, lo garantizo, que va a iniciar una era de oro para el fútbol colombiano Tiene la materia prima, tiene lo más importante en el fútbol colombiano Primero te invito a vos Colombia Por su parte, la prensa mexicana reacciona a Colombia Dicen que la selección Colombia simplemente tiene un golpe de suerte Y que la selección mexicana, la selección de Estados Unidos es superior a Colombia Es superior a Uruguay, a Ecuador Mejor dicho, solamente se salva Brasil y Argentina Me gustaría escuchar tu opinión, esto dice la prensa mexicana de la actualidad de Colombia ¿Por qué? ¿Pero por qué presentas ese argumento? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes responder? No, sí, porque voy a responder Tú dices, Colombia paseó a México, sí Colombia pasó a Estados Unidos Y a México lo pasearon Uruguay y Brasil A ver, está bien, ya está Pero Estados Unidos, estoy en Estados Unidos ¿Por qué lo paseó Colombia? Nada más explícame por qué Cuando solo le faltaron, le faltaron dos, nada más Y el último juego de Estados Unidos es un empate contra Brasil Pero explícame por qué le paseó Explícame por qué No, no me respondas con una pregunta Desde el 2019 Explícame tú primero Yo te lo voy a explicar si tú lo explicas primero Sí ¿Por qué no gana México desde el 2019? Yo te lo voy a explicar si tú me lo explicas primero Ok, es una cuestión de cortesía Claro Explícame por qué Colombia le hemos considerado Mal partido contra Colombia Malo Mal partido Pasebésimo Con Pulisic, con McKinney Y contra Brasil, Alison la figura Con Reina Sí o no Ok, ahora voy a la siguiente pregunta Ah, yo te voy a explicar Conténtame tú ¿Por qué México no le gana a Estados Unidos? Porque se han hecho las cosas mal Y porque tuvimos un técnico que no le dio el mérito a Estados Unidos Ahora, respóndeme ¡Estados Unidos! Ok, ahora respóndeme esta ¿Por qué no le ganó a Brasil? Hermano ¿Por qué no le ganó a Brasil? Perdió contra Brasil Yo, respóndeme Porque este partido ¿Por qué no le ganó contra Brasil? Es Brasil ¡Ah! Y convirtió a Alison en su figura Empatar ¡Pero no le ganó! Claro, pero empatar contra Brasil Porque a la hora de la verdad Porque a la hora de la verdad Y a una Champions Me remito A Pulisic Le tiemblan las piernas A Weston McKinney Por eso Juan Guillermo Cuadrado Era el amo y patrón de Weston McKinney Para a reina Reina la gran figura del fútbol En Alemania un día Pregunta ¿Cuándo va a despertar este güey? Ahora contéstame tú a mí Sí La última ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Empatar contra Brasil? ¿O perder contra Brasil? ¡Empatar! ¡Hermano! Pero ¿Sabes qué es mucho mejor? ¡Ganar a Brasil! Claro Con Rodrigo y con Vini ¿Te acuerdas en una Copa América La de Neri Castillo? Sí, 2007 Claro Claro Esa es la historia No se le gana una Copa Confederaciones a Brasil No se le gana la selección mayor de Brasil En Juegos Olímpicos La selección mayor de Brasil Que daba la edad Pero era la mayor Pero ese es el 2012 Pero ¿me entiendes? ¡México ya lo hizo! ¡México ya lo hizo! ¡Estados Unidos no! Actualmente Estados Unidos es superior Es el gigante de la CONCACAF Se dice y no pasa nada Bueno, profesor Mario Piarillo Usted va a decir algo, ¿no? Porque llevamos 13 minutos y no habla Si me dan un poco de chance Si no gritas tanto No, eso es lo que me dan Por su parte La opinión de Carlos Antonio Vélez Querido por algunos Pero también lastimosamente odiado Por muchos Por su opinión A jugadores de la Selección Colombia Y también amigos Algunos jugadores Esto dijo Carlos Antonio Vélez Vamos a empezar por el principio Una brillante actuación de Lucho Díaz Gambetta Dribbling Regate Freno Cambio de pierna Pie a pie Gol Asistencia No lo pudieron parar Le tuvieron que pegar Y hasta de una manera salvaje Ese Cuellar Le metió un viajado Que era para expulsión Y el árbitro mexicano Lo dejó en el campo Y se armó Un coge-coge Partido amistoso Terminaron las trompadas Con un jugador expulsado De parte nuestra No tiene sentido Pero todo porque No se toman las decisiones correctas ¿Por qué Lorenzo Lo dejó tanto tiempo en el campo? ¿Había necesidad? El partido se iba ganando Y estos partidos No se miden por el resultado Todos queremos ganar E igual ya se estaba ganando Pero eso es lo menos importante Se puso en riesgo La condición física Del Lucho Díaz Que terminó siendo figura Y es el jugador más destacado Que tiene la Selección Nacional Primer grave error Es un acierto Que se use En los partidos amistosos Para que los jugadores Tengan minutos Y al final del cuento Contra Estados Unidos Y Bolivia Jugaron todos Menos los dos Arqueros suplentes Pero No se hizo Una repartición equitativa Pudo haber jugado Menos días Pudo haber jugado Menos áreas No digo James Porque James Necesita jugar James es un hombre Que no tiene ritmo De competencia Y por eso Se agota tan fácil Ya en el segundo tiempo Era otro La pelota pasa por él Y sí La entrega Pero Ya no tenía La misma frescura De los primeros 45 Tardíos los cambios Por parte de Lorenzo Y se ha invertido En la papeleta Antes se acuerdan Que Colombia En los primeros tiempos Era un desastre Y remontaba En la segunda parte Mejoraba En los segundos tiempos Ahora es a la inversa Hacemos primeros tiempos Primorosos Y segundas partes En donde las cosas No andan bien Y hoy Fue peor Que contra Estados Unidos Afortunadamente La burrera mansa Ellos tuvieron Dos pelotas cruzadas Sin rematador Y el mano a mano Que salvó Vargas Eso En manos De un equipo Que tenga poder ofensivo Nos puede hacer daño ¿Por qué estamos Arrancando mal Los segundos tiempos? Eso es lo que hay que averiguar Pero hoy Colombia Probó cosas Utilizó un registro Distinto 1-4-2 En la mitad del campo 3-1 Y alternó con el habitual 1-4-1-2-3 Pasó Arias Al costado derecho James jugó más en la mitad Ríos estuvo a la par de Lerma En fin Y se jugó con un 9 Un 9 de área Y muy bueno Porque Córdoba Hoy mostró Que después de Borré Es Es la pieza Para usar Porque entró en el segundo tiempo Muy normal Pierde duelos Y todos sabemos Que mientras no esté solo Frente al arco Difícil que la meta Colombia está Para pelear Por su parte Amigos La prensa boliviana Así reaccionó Después del triunfo De la selección Colombia 3-0 Sobre Bolivia Que se prepara también Para la Copa América Lastimosamente Bolivia no pasa Por un buen momento Pero esto dijeron De Colombia En una pésima presentación La selección de Bolivia Fue goleada 3-0 Por Colombia En un partido amistoso Que se llevó a cabo La tarde de este sábado En Estados Unidos Se trata del último partido Preparatorio Con miras a la Copa América Que empieza el próximo jueves La verde Demostró Las grandes falencias Que tiene en el ataque Y en la defensa A diferencia Del cuadro cafetalero Que tiene grandes chances Para hacer un gran papel En Estados Unidos Bolivia enfrentará A Estados Unidos El próximo 23 de junio Por la Copa América ¿Cómo crees Que le irá a la selección? Te leo en los comentarios Y me quiero despedir Con la opinión De Víctor Romero Que habló Sobre la selección Colombia Periodista reconocido De ESPN Donde asegura Que la selección Colombia Está volando Y que la segunda Copa América Está en camino Estamos a las puertas Bueno amigos Mi comentario Acerca la opinión De este periodista Que van a escuchar Es que no podemos Entrar en triunfalismo Y tampoco caer en la tentación De que Colombia Es campeón Porque esto Recuerden amigos Es paso a paso Así que esperemos Que inicie la Copa América Para ir sembrando El camino Pero vamos muy bien Por ahora Escuchemos Estamos ilusionados Parece que la segunda Es inevitable Luego del triunfo De Colombia Frente a Bolivia Bueno Quedamos que es la ratificación Del buen momento De Colombia Es demostrar Ratificar Que Colombia Es uno de los candidatos A ganar el torneo Yo he separado Amigos del futbolero Entre favoritos Y entre candidatos Y para mi Favorito Está Argentina Se encuentra Uruguay Y creo que candidato Aparece allí En la selección Colombia Estamos en un gran nivel Creo que la Copa Llega en un excelente momento Para el equipo Del profe Néstor Lorenzo Luego de dos años De trabajo Luego de dar Agarra el momento Y el lugar A jugadores Que no tenían En su momento Paso por selección O minutos en selección Y otros Que venían de procesos anteriores Y que se han logrado Consolidar Y tener otra etapa Dentro de la selección Colombia Mire Ha logrado amalgamar Piezas nuevas Con piezas De procesos anteriores Y eso es lo que nos tiene Lo que nos tiene muy contentos Este triunfo Frente a Bolivia 3 a 0 Solamente Solamente hace ratificar Lo que es el buen momento De Colombia El buen nivel de Yonarias El buen momento Por parte de Luchito Díaz El buen momento Que entregó Lerma Ojo Buen partido Por parte de Lerma Me encantó Que el profe haya probado Que haya hecho cambios Con respecto a lo que fue El partido con Estados Unidos Y probando Otras alternativas Otros jugadores En la titularidad De Colombia Sentó a Mateo Zuribe Le dio titularidad A Richard Ríos Le dio titular A Davidson Perdón A A Ayer Rivina Y así Le dio Minutos A David Machado Por ejemplo Así Entonces Le fue cambiando Fue modificando Y a mí lo que me importa De esta Colombia Es que No hay que Meterse tanto En los nombres Sino en el rendimiento De esta selección El rendimiento Creo que es parejo Para bien Por parte de los que son titulares Y de los que aportan Desde el banco de suplentes Esa es la gran noticia Que todos tienen buen nivel Que todos están parejos Para bien Y eso Es otro Es otro Es otro de los motivos Otro de los Checks Para ilusionarnos Una Colombia Que seguramente Va a tener Ahora sí La necesidad De ratificar Todo esto Y toda esta ilusión Dentro del terreno de juego Y estoy seguro Que así será Yo creo que no nos vamos a quedar Con la ilusión Sino con Ojalá Transformar todo esto En levantar el título De la Copa América Pero paso a paso Primero Paraguay Ese es el primero De los rivales Ese es el primero Que hay que enfrentar A ese Es el primero Que hay que ganarle Una Colombia Que creo Tiene todas Las necesidades Y tiene Todos los casilleros Ya Marcados Para convertirse Por fin En campeón de América Por segunda vez En su historia Ojalá que se dé Ojalá que se nos dé Primero por los jugadores Por el cuerpo técnico Y después por nosotros Que somos Hinchas De nuestra baja selección Colombia Y también Por este lado De la prensa Al menos yo Siempre quiero que le vaya bien A mi selección Bueno amigos No olvides dejar tu like Al video Comentar Suscribirte Y por supuesto amigos Dejar tu opinión En la caja de comentarios Estoy leyendo absolutamente todo Eso sí Hazlo con respeto ¿Qué opinas del nivel actual De la selección Colombia Para ti? ¿Cuáles son tus favoritas? Comenta Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.